Bueno, vamos a arrancar, en un angustio y, bon días, buenos días a todos y a todas. Vamos a arrancar este debate que se ha organizado en el seno de la Universidad de Otoño de Podemos, que tiene un título sugerente, Desatando Nudos, Provinacionalidad y Democratización del Estado, nada menos cuestiones que vamos a intentar afrontar y que vamos a intentar poner algunas cuestiones encima de la mesa. En primer lugar, quiero agradecer a cada una de las personas que componen esta mesa que hoy estén aquí y que dediquen un tiempo a estar con nosotras y a debatir y a reflexionar sobre esta cuestión. La mesa está compuesta por Paulo Ríos, que es diputado del BNGA en el Parlamento Galego. Bienvenido. También está aquí Yuli Fernández, que es secretario general adjunto de Esquerra Republicana. Bienvenido. También está aquí Florina Oiz, presidente de Iracha. Hola, don Guilletori, bienvenido. Y también está con nosotros Mario Ortega, de la Asociación Andalucía y Democracia. Bienvenido. También tenía que estar aquí el compañero Gerardo Pisarello, pero bueno, por problemas personales no ha podido asistir. Eso sí, nos han mandado un pequeño vídeo que luego pondremos dentro de un ratito. Bien, arrancamos entonces. Yo voy a hacer una pequeña introducción de contexto y luego lanzaré algunas preguntas para que aquí los contertulios hablen y comenten lo que ellos entiendan. Partiría de intentar contextualizar cómo estamos con cuatro pinceladas o brocha gorda. Hace tiempo que hablamos de una sociedad globalizada, de economía financiarizada, de capitalismo financiarizado, como la fórmula que tiene el capitalismo actualmente de asentarse en todo el mundo. También sabemos que las consecuencias de ese modelo, de los poderes salvajes que diría el maestro Ferraioli, han impuesto esa lex mercatoria, esa ley del mercado, que tiene consecuencias nefasta para las mayorías, para las clases populares. Podemos hablar de más desigualdad, ya no de trabajo precario, sino de vidas precarias. Podemos hablar de un estado del bienestar, que si alguna vez tuvo algunos mimbres y sostuvieron vidas, la pandemia nos enseñó que estaba en los huesos, que tenemos un estado del bienestar raquítico. Y también no solo tenemos menos estado del bienestar, sino también menos autogobierno. Esas son algunas de las características que nos deja ese capitalismo financiarizado, ese capitalismo caníbal. Me gusta mucho la palabra que ha utilizado Nancy Fraser para referirse a un modelo, no a un sistema económico, a un tipo de sociedad que se basa en la expoliación, en la explotación, en la dominación de género, en la agresión continua a las personas y a la naturaleza. Y todo ello en persecución de ese proceso de acumulación capitalista que no acaba nunca y es infinita, aunque las personas y los recursos son finitos. Ese es el contexto general con una Unión Europea, que es la forma de inserción en la globalización de Europa. Es quien ha institucionalizado esos principios de la ley mercatoria, del mercado, con esa primacía del mercado y esa libre competencia, que le han puesto un título que he apuntado aquí, porque me parece que llama confusión, pero al final, como digo, simplemente es institucionalizar esos poderes económicos salvajes que lo arrasan todo. Le llaman economía social de mercado altamente competitiva. Bien, pues eso nos lleva al lugar donde estamos. Bien, esto ya dando muchos saltos y simplemente hablando de hitos, nos acabó con una de las crisis, siempre vivimos en crisis, pero una de las crisis, la crisis económica-financiera del 2008, que causó un sufrimiento a las crisis populares, a las mayorías terrible, que siguió con unas políticas austericidas y de recortes que también conocemos y con una disciplina que no solo llegaba a los estados, sino que llegó también a los entes subestatales, a las naciones, a los estados federales, a los municipios, en forma de control presupuestario y de re-centralización de muchas competencias. Es decir, esa mano del capitalismo financiado también tiene que ver con la organización del poder territorial. Parece que a veces son cosas ajenas, pero van en el mismo paquete. Bien, ahí se produjo un movimiento que conocemos bien, de indignados e indignadas, que llamamos 15M, y en ese momento toda esa incertidumbre vital se canalizó a través de las calles, de las plazas, con ese no nos representan, con eso de no es una democracia y algunos eslogan más que todos conocemos. De ahí nacieron diferentes fuerzas políticas, entre ellas la mía, Podemos, como un instrumento de transformación social que, bueno, pues que en cierta manera intentó canalizar toda esa incertidumbre y todo ese desasiego. Tras muchos avatares y ya en un momento de reflujo, digamos, se consiguió llegar al Parlamento, se consiguió crear ese gobierno de coalición. Y ahí también creo que hay un momento importante con todas las carencias y deficiencias, que es ese bloque de investidura, ese bloque que conformaban las fuerzas políticas republicanas y polinacionales, que se encontraron además en un momento de reflujo y encima con una pandemia terrible que intentó construir algunas medidas que sirvieron de sostén de muchas personas. Ese momento, digamos, que duró poco, las elecciones del 2023 nos dejaron unas mayorías diferentes, siempre hemos dicho y lo dijimos que esa mayoría, la mayoría que hoy existe, no es una mayoría de izquierdas, no es una mayoría donde las fuerzas políticas polinacionales tengamos esa capacidad de empujar al Partido Socialista a mirar más a la izquierda que a la derecha y, por lo tanto, nos deja un sabor agridulce, por no decir amargo. Todo esto está acompañado de otros hitos que han pasado en este tiempo y, desde luego, aquí está el compañero catalán, que es el proceso. Yo creo que el proceso de judicialización del conflicto político catalán, de la represión, de la aplicación del artículo 155, no vamos a hacer un repaso, pues también ha dejado una estela y una huella en todos nosotras y en todos nosotros. Ahora mismo, como digo, estamos en un momento de reflujo, en un momento con el auge de esa extrema derecha que sí está intentando y lo está consiguiendo, que eso es lo más triste, canalizar ese miedo, esa incertidumbre, no hacia un proyecto emancipatorio, esperanzador, sino que esa indignación y ese miedo se está canalizando a través del discurso del odio. Ese es un elemento muy importante. Eso va acompañado y podría ser un elenco de la UFER, de guerra judicial, de policía patriótica, que hacen que estemos en un momento donde esos poderes salvajes, por llamarles de alguna manera, poderes fácticos, oligarquías, judiciales, policiales, políticas, arremeten contra aquellos y aquellas que nos hemos plantado y hemos sido firmes en la defensa de algunas cuestiones muy básicas, nada extremista, la paz y los derechos de las personas, la defensa de condiciones dignas para todos y para todas. Ahora hay un cierto momento de ebullición. Algunos compañeros hablan de un pre-15M, no sé si es para tanto, pero sí es verdad que existen elementos, creo que son como una espita que puede ayudar a canalizar esa movilización social. Porque aquí no solo hablamos del papel de los partidos en las instituciones, sino sobre todo de cómo vamos a hacer que haya una movilización social que permita luego que se puedan cambiar algunas cosas. Sin esa palanca social, siempre lo hemos dicho, no hay nada que hacer. Y, por ejemplo, ahora el acceso a la vivienda, la dificultad del acceso a la vivienda, la situación de emergencia habitacional puede ser algo que, sobre todo, las nuevas generaciones agarren como elemento de palanca junto a otras movilizaciones que defiendan la paz, que defiendan el derecho a emigrar y que defiendan un feminismo fuerte del 99%. En todas esas cosas, todas esas luchas, ojalá se puedan articular y ojalá puedan llevarnos a algún sitio. Bien, dicho esto, yo ya me callo. Y sí os pediría a todos que intentéis hacer una breve valoración de ese pasado reciente y un diagnóstico, un breve diagnóstico de cómo veis la situación actual para así arrancar y calentar motores. ¿Quizás empezamos contigo? A ver, sí. Vale, perfecto. Pues, en primer lugar, gracias por invitarnos a esta mesa. Yo creo que hablar a día de hoy de plurinacionalidad en el Estado, o, en todo caso, también las fuerzas que estamos aquí por la lucha por la soberanía nacional, no es algo que sea, digamos, un compartimento estanco, no es una lucha estanca, sino que vemos cómo realmente a día de hoy este debate es central y es fundamental, no solo en el Estado español, sino en el conjunto de ese mundo globalizado y de ese proceso de concentración de riqueza que vivimos a día de hoy con el sistema capitalista que tenemos. No voy a repetir también todo lo que se ha dicho a nivel de funcionamiento político del Estado, a día de hoy inmerso en un verdadero circo que solo busca sacar rédito partidista, incluso réditos económicos personales, todo el entramado del Estado, pues en su mayor esplendor. Yo creo que si hablamos de la cuestión que nos trae hoy aquí, de la existencia de la plurinacionalidad del Estado español o las diferentes luchas por la liberación nacional que existen en el Estado, yo creo que es un elemento central que hay a día de hoy en el debate del propio Estado. Podemos hablar de cuestiones concretas, como es la financiación singular de Cataluña, que está a día de hoy en el debate político, pero realmente la lucha por la liberación nacional de las diferentes naciones dentro del Estado español, la verdad es que es un elemento central a la hora también de construir mayorías para un gobierno alternativo al Partido Popular y a Vox, y no solo en el Estado español, sino que en el contexto geopolítico mundial vemos como hay dos bloques claros, quizás en el pasado estaban más claros y más diferenciados esos bloques, pero tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la sumisión a los Estados Unidos, a la OTAN y demás en el que está inmerso la Unión Europea y el Estado español también por consecuencia y vemos que realmente hay otra alternativa, como todo lo que pueden representar los BRICS, etcétera, etcétera, que ahora a finales de este año y en el principio del año que viene dará un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, que realmente, entre otras cosas y dando pinceladas también muy de brocha gorda, tienen la cuestión de la defensa de la soberanía nacional de los Estados, no ya de las naciones sin Estado, pero de los Estados como elemento fundamental, que tiene que ver Sudáfrica con India o Rusia con Brasil, etcétera, etcétera. Pues realmente lo que tiene que ver es una defensa de su soberanía nacional como Estado y también, lógicamente, aunque no siempre, un combate del imperialismo, que al final también es lo que trae esta fase del capitalismo. En cuanto al contexto actual, centrándonos en el Estado español, vemos como realmente existe una tensión muy grande en todo lo que tiene que ver con la cuestión nacional. Ya con la fallida transición, pues realmente hay una parte importante del Estado español que no acepta los marcos de juego democráticos y que utiliza todos los resortes que tiene a su disposición realmente para tumbar cualquier tipo de iniciativa que venga a democratizar el Estado español, porque, bueno, y supongo que esto será ya cosa de otra parte del debate, realmente nosotros creemos que sin un reconocimiento, sin unas negociaciones, sin un hablar de igual y igual entre las diferentes naciones del Estado, nunca se podrá llegar a una democratización real del Estado español y a tumbar el régimen del 78, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la sacrosanta unión de España. Si eso realmente no lo atacamos desde un punto de vista de izquierda, realmente no habrá posibilidad de democratizar el Estado español realmente y de entendernos como iguales, ni mejores ni peores, ni una nación mejor que otra y tampoco peor, sino como iguales y llegar a acuerdos. Por eso creo que es muy importante tener estas reflexiones colectivas y realmente empezar también a movernos en esas coordenadas, porque creo que quizás nosotros, por nuestra militancia política y nuestras organizaciones políticas, estamos más acostumbrados y acostumbradas a hablar de la cuestión nacional como un hecho fundamental y que engloba todas las luchas que comentaba la compañera Pilar antes, desde la vivienda hasta el feminismo, hasta el ecologismo, hasta la defensa de un trabajo y de una vida digna y no precaria, realmente para nosotros se engloba dentro de la cuestión nacional. La liberación social nunca podrá venir sin la liberación nacional de nuestras naciones y ahí es donde estamos. Y por eso digo que es muy importante tener estos debates y empezar a tender, digamos, puentes entre diferentes fuerzas izquierdas porque, bueno, tengo una frase muy grabada que, aunque no sea de él, creo que ejemplifica bastante, que decía ahí el compañero Arnaldo Teguin, a Noeta, no podemos federarnos con alguien que no se quiere federar con nosotros. Si no hay una relación de iguales realmente entre las diferentes naciones del Estado español y las diferentes fuerzas políticas, será muy complicado avanzar en ese aspecto. Y creo que desde el punto de vista de la defensa de la Unidad de España, de la derecha, ultraderecha, y también de la mal llamada izquierda, en muchos casos, sobre todo representada por el PSOE, vemos que la voluntad no es esa, sino todo lo contrario. Y creo que si podemos tejer esas alternativas y ese entendimiento entre diferentes fuerzas que representan dentro del espectro político de la izquierda en el Estado español, pues, lógicamente, bienvenidas sean estas mesas, estas reflexiones y todas las que vengan. Gracias, cabezas con Yuri. Buenos días, en primer lugar, y agradeceros la invitación a participar en este foro. Pilar, decías, para debatir y reflexionar y para divertirnos un rato, que un sábado por la mañana siempre va bien. Primero, si me veis con el móvil, yo tomo notas en el teléfono. Y lo digo siempre al principio porque puede, si no, parecer que soy un poco imbécil, pero podría ser, pero no es el caso por el teléfono, ¿de acuerdo? Mirad, yo quería, o sea, yo creo que el análisis, podemos compartirlo de manera muy amplia, pero quería abrir un foco hacia, hacia después del diagnóstico, qué compartimos, ¿no? ¿Qué puntos tenemos de acuerdo? Lo que compartimos momentáneamente, para nosotros, y esperemos que sea de manera temporal, es un Estado. Eso es lo que compartimos de manera temporal y coyuntural. Pero las luchas que compartimos, creo que si somos capaces de entendernos, podemos ser aliados durante una parte del trayecto. Nosotros compartimos el análisis de que hay que tumbar el régimen. Nuestra lucha principal por que Cataluña sea un Estado, una república, es básicamente por dos cuestiones. Por tener la capacidad política para gobernarnos y por poder gestionar nuestro país de una manera diferente a la que los poderes fácticos del Estado español, ya sean económicos, ya sean jurídicos o políticos, lo hacen. Y yo creo que ahí tenemos un punto de encuentro que compartimos. Cuando el régimen ha sufrido más, en los últimos años, ha sido con el 15M y con el proceso de independencia de Cataluña. En Cataluña, lo sabéis, el 15M lo capitaliza un movimiento de izquierdas donde nacéis Podemos, donde otras fuerzas de la izquierda catalana, más o menos transformadoras, también forman parte. Pero en Cataluña, el movimiento independentista capitaliza esos momentos del 15M, el malestar, la situación de políticas austericidas, son también capitalizadas desde el independentismo, desde el independentismo de izquierdas. Incluso eso hace que las fuerzas nacionalistas catalanas de derechas o de centro-derecha intenten esconder esa parte y muten hacia el independentismo para sumarse a un movimiento mayoritario en el país. Incluso intentando no aplicar o escondiendo sus políticas más conservadoras, intentando llegar a alianzas o arrastrando alianzas donde la línea política es más de izquierdas, evidentemente, que su formación. Y yo creo que eso demuestra la capacidad de tracción en esos momentos desde la izquierda, 15M, independentismo de izquierda, izquierda republicana, la CUP, los comunes, no independentismo, pero izquierdas. Lo que puede ser un error y creo que es importante compartirlo en este foro es llegar a pensar que el movimiento independista catalán es fruto de las élites porque no tiene nada que ver con eso. La realidad no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, podéis ver que hicieron las élites antes del 1 de octubre, las élites económicas catalanas, intentar por todos los medios desarticularlo. algunas empresas, más publicidad que otra cosa, moviendo sedes sociales, entidades financieras, moviendo sedes sociales. Por tanto, es importante que compartamos un análisis de que, mayoritariamente, nuestro movimiento es de las clases trabajadoras, de las clases, lo que se llama clases medias, que no dejan de ser clases trabajadoras, autónomas o que trabajan por cuenta ajena porque no hay, primero, no hay dos millones y medio de personas que sean élites en Cataluña, que son las que fueron a votar el 1 de octubre. Segunda, tenemos capacidad de análisis propio, no nos mueve nadie para llegar a estas conclusiones, sino que tenemos la misma capacidad de análisis que en cualquier otro sitio del mundo. Y nosotros creemos que un análisis hecho pensando en que esto es un movimiento burgués, por decirlo fácil, que hay veces que se hace este análisis, es totalmente erróneo y falso. la segunda cuestión es que el análisis alrededor de nuestra situación actual creo que lo hemos vivido por capítulos, por decirlo así. Vamos a hacerlo referente al Estado, el uso por parte del Estado de herramientas fuera de lo que los estados democráticos deberían hacer, no empieza con el proceso catalán, seguro que luego tendremos la oportunidad de escuchar a los compañeros del País Vasco, pero que en el momento en que el Estado vive crisis de su régimen, aplica cualquier herramienta que cree que le puede ser útil y la aplica delante de aquellos que están construyendo alternativas y por tanto después de Cataluña pues la izquierda española transformadora también es víctima de estos poderes porque al final cuando tú no tienes cuando tú no tienes dejádmelo decir así posibilidades de éxito queda bien decir que se puede defender cualquier cosa cuando pasas a ser una amenaza para el régimen cualquier cosa sirve y vosotros pues yo que sé tampoco os tengo que explicar nada porque sabéis de lo que de lo que estoy de lo que estoy hablando y creo que son cuestiones que nos pueden servir también de espacios de vínculo y de trabajo compartido y para entendernos porque en algunos momentos no tanto por vuestra parte pero en algunos momentos nos hemos sentido solos o más solos de lo que nos hubiera gustado y creo que es importante que nos lo digamos y que tengamos la capacidad de construir espacios de libertad y de compartir visiones yo lo voy a dejar aquí sin pero dejadme acabar con una cosa luego vamos a hacer otra sí, sí, sí pero va a ser muy rapidito la España republicana que vosotros representáis o es aliada de las repúblicas que quieren dejar de ser la España republicana o desde mi punto de vista lo tiene muy complicado hasta ahí bien muchas gracias hola buenos días y bueno telegráfico porque como estamos muchas personas y no bueno agradecer en primer lugar la invitación la oportunidad de hablar aquí ante vosotras y vosotros bueno yo trabajo en una fundación que está que es la fundación orgánica del partido SORTU que es uno de los partidos que forma parte de H. Bildu donde yo por tanto hablo un poco desde la desde la experiencia o desde las vivencias de la izquierda de la independentista vasca y y doy o sea no es por vender el producto digamos es por por situar el lugar desde yo trabajo sobre todo porque yo me pregunté cuando me invitaron a esta mesa redonda si yo pintaba algo porque podía ser que el resto de gente estuviera más en el carril del trabajo institucional a diario que no es en el que me muevo yo ni el de las relaciones entre partidos no porque sea mejor ni peor sino porque cada cual se mueve donde se mueve yo estoy más bien en otro tipo de espacio donde hacemos sobre todo reflexión estratégica que insisto no lo digo tampoco como si esto fuera levitar sobre la realidad porque no es simplemente otra manera de militar otra manera de desarrollar el activismo pero que te da otra temporalidad y yo si hablo desde esa temporalidad y por eso cuando miro hacia atrás pues veo como dos temporalidades que creo que hay que tener en cuenta una es la que nos influye más que es la temporalidad de la posterior a la última gran crisis del neoliberalismo que arrancaría de alguna manera siempre es una simplificación pero en torno a 2008 estamos en ese tiempo todavía sobre todo porque el espacio que se abre a nivel internacional no se ha cerrado el neoliberalismo no ha cerrado esa crisis y como eso tiene una deriva en el espacio que compartimos que es el Estado español la crisis del régimen del 78 tampoco se ha cerrado por lo tanto es el espacio temporal en el que estamos pero el tiempo es mucho más largo que todo eso y al final como decía Marx nuestros cerebros están oprimidos por la realidad material de todo lo que vivieron las generaciones anteriores entonces esto hay que entenderlo también está inserto en unos ciclos temporales mucho más largos y si miramos a esos ciclos temporales más largos veremos que la realidad es que entre las fuerzas democráticas republicanas de izquierda de ámbito estatal y las fuerzas soberanistas de las naciones sin Estado hay una larga historia fundamentalmente de desencuentros fundamentalmente de desencuentros yo creo que eso hay que partir de ahí no para celebrarlo desde luego que no pero sí para saber en qué terreno histórico nos movemos fundamentalmente no ha habido entendimiento ha habido posiciones muy diferentes ha habido marcos teóricos diferentes y ha habido dinámicas que han sido muchas veces excluyentes esa es la realidad histórica en términos generales pero también es cierto que los grandes momentos de oportunidades históricas coinciden precisamente cuando esas dinámicas históricas han ido en otra dirección es decir cuando ha habido entendimiento en esas fuerzas basta con que miremos cualquier momento de expectativa que hay que miremos en ese ciclo largo veremos que es porque de alguna manera ha habido algún tipo de entendimiento sea en la forma que sea podemos hablar de la república podemos hablar del antifranquismo es decir cuando se producen fenómenos institucionales pero también fenómenos sociales o fenómenos culturales de cierta impugnación de cierto horizonte de transformación es porque hay un clima también de mejor entendimiento entre esos ámbitos yo creo que por tanto si vemos esa historia a largo plazo vemos momentos en los que hay acercamiento y momentos en los que hay alejamiento significativamente la construcción del régimen del 78 y con esto me acerco a la temporalidad más cercana la de 2008 en adelante una de las claves del régimen del 78 es la separación estratégica de esos dos espacios el régimen del 78 viene a construir un marco institucional que prácticamente de manera orgánica hace imposible imposible sobre todo por su pilar fundamental que es el PSOE que pasa de defender la autodeterminación a defender la negación de la autodeterminación pasa a defender la lucha legítima de los pueblos a descubrir la guardia civil los GAL etcétera a llevar una determinada práctica de Estado y en ese contexto hace imposible imposible cualquier tipo de colaboración con las izquierdas soberanistas ¿por qué? porque integra en el Estado en los aparatos del Estado a una parte de la tradición de la izquierda de la izquierda de la tradición republicana ya sabemos en qué términos por supuesto pero creo que nos entendemos la transición por tanto es una institucionalización de esa barrera de Estado hay una barrera de Estado el Estado entiende perfectamente perfectamente que sus dos elementos de deslegitimación estratégica son la realidad plurinacional y la diferencia entre las élites y el conjunto de la sociedad en términos culturales pero fundamentalmente socioeconómicos y de estructuración del poder y el Estado eso lo ha entendido perfectamente y cuando construye sus instrumentos de dominación lo hace teniendo en cuenta que esos potenciales enemigos democratizadores no puedan unirse y no puedan compartir su espacio esa es una visión estratégica yo por eso insisto porque creo que es la que nos falta el Estado sí ha tenido muy claro que donde existen posibilidades de articulación existe un gran desafío para el Estado yo creo que eso es muy importante y esto se ve por eso hay una dinámica de Estado estructural orgánica para hacer imposible esa colaboración para hacerla cada vez más difícil y en el ciclo del 2008 lo que tenemos es grandes fenómenos que no son capaces de sincronizarse que no son capaces de golpear a la vez porque ocurren en momentos diferentes porque de alguna manera todavía no se había superado toda esa lógica histórica que pesa porque la historia pesa no se trata yo cuando o sea cuando hablamos de que la historia pesa ese peso de la historia no se no desaparece por un acto de deseo de voluntarismo ni de buena voluntad hace falta tiempo y hace falta muchas cosas para que ese peso de la historia se pueda procesar de otra manera y con todo lo que ocurre del 2008 pues lógicamente se reproducen muchas de esas lógicas yo creo que el Estado en el tiempo transcurrido las fuerzas reaccionarias del Estado desde el 2008 han hecho dos cosas una tratar por separado a cada uno de los fenómenos de impugnación que han tenido enfrente comprendieron muy claramente que el proceso de fin de la actividad armada y el proceso de fin de ETA no era un proceso que se dieran los términos que ellos quisieran sino que era un proceso del cual iba a surgir otro nuevo ciclo político en Euskal Herria y por eso será de los pocos casos en el mundo en el que un Estado que ve que hay una organización armada que ha practicado la lucha armada en su contra se está intentando desarmar y está intentando poner al ciclo y en que en lugar de poner facilidades le pone dificultades lo hace porque comprende perfectamente lo que viene detrás de ese proceso que se trata de una transformación de un fenómeno histórico que se va a convertir en otro fenómeno histórico que responde a la misma demanda histórica no a las mismas formas no al mismo discurso no a las mismas formas de actuación pero sí a la misma demanda histórica que es la respuesta a la plurinacionalidad no reconocida por parte del Estado lo mismo ocurre con el 15M lo mismo ocurre con el proceso catalín lo mismo ocurre con todas las demandas de soberanía ocurre con el movimiento feminista ocurre con las reivindicaciones democráticas es decir el Estado las trata de una a una pero también se esfuerza en que no puedan articularse y esto es muy importante bueno brevemente ¿y dónde creo que estamos ahora? pues estamos en una situación muy loca muy loca ¿por qué? pues si no fuera podríamos decir que hay una especie de situación de casi parece bipolar porque es sumamente extraño y nadie lo hubiera creído si lo hubiéramos dicho hace unos años que fuerzas que quieren salir del Estado español estén garantizando la gobernabilidad del Estado español y no lo estén haciendo desde la renuncia a sus objetivos independentistas sino precisamente para llevar adelante sus objetivos independentistas esto suena muy loco y desafía las leyes yo creo que es un poco como política cuántica que no se puede es otra dimensión sencillamente no se puede entender con las reglas de la física convencional y esto ocurre o sea estamos en tiempos de política no sé cuántica porque no es así pero por la mala de alguna manera en la que desde luego las maneras de medir de la política histórica no nos sirven no nos sirven porque pasan cosas que no habían pasado nunca esto en realidad ha pasado siempre nos gusta creer que la historia se repite porque así la manejamos más fácil porque así miramos un suceso de la historia nos parece que entender no es más complejo es una cosa muy rara nosotros hablamos de alguna manera y con esto termino de una transición del régimen del 78 hacia otra cosa que no sabemos qué es pero esta transición tiene dos características que van unidas entre sí una que es que está abierta y la segunda que es disputada pero que es disputada en términos de evidentemente de desproporción porque hay una desproporción es decir las fuerzas que quieren la restauración del régimen del 78 y las que no lo queremos no estamos a la par sería mal Santa Rita nos conservara la vista si creiéramos que estamos a la par no estamos a la par pero es verdad que aunque no estemos a la par las fuerzas restauradoras del régimen del 78 han fracasado en todos los intentos de restaurar el régimen del 78 en los últimos tiempos sencillamente no lo han conseguido estamos en otra cosa estamos en otra cosa una de las características de esta crisis ahora es que las fuerzas del régimen del 78 no tienen la misma respuesta a esta crisis están enfrentadas entre ellas esto es una buena noticia y es histórico y con esto termino estamos ante una oportunidad porque esa transición está abierta por primera vez desde la muerte de Franco por primera vez de la muerte de Franco las grandes pautas de lo que ocurre en el Estado no están todas y cada una de ellas dirigidas por unos poderes fácticos reales que han hecho un guión y que están en condiciones de garantizar que se cumpla no está ocurriendo eso y es la primera vez que ocurre desde la muerte de Franco eso es importante por tanto hay una transición que no sabemos a dónde va y que está abierta y que está disputada yo creo que eso es mucho más de lo que hemos tenido en los últimos 40 años y aunque evidentemente hay muchos elementos para la preocupación la ola reaccionaria hay mil cosas pero creo que están en la mente de todas y todos no hay falta insistir y yo creo que lo que hay es una capacidad de qué depende de qué depende la evolución hacia dónde va a ir y con qué ritmo es esta transición abierta y disputada pues depende de que respondamos a la pregunta de esta mesa redonda de hoy fundamentalmente estamos convencidos y convencidos de que esa es la clave de que esa transición vaya o no en una dirección o en otra muchas gracias Mario gracias Pilar bueno lo primero que tengo que hacer es agradecer a la organización y especialmente a Ione Belarra por contar con una representación de Andalucía en esta mesa me parece que Andalucía por derecho propio tiene derecho a estar en el debate de la plurinacionalidad quisiera antes de entrar digamos al análisis de contexto y de dónde venimos como ha planteado Pilar hacer una breve puntualización sobre sobre el nacionalismo andaluz hace unos días teníamos una jornada en Granada para hablar de andalucismo del siglo XXI y yo lancé una pregunta que intenté responder con una anécdota la pregunta es ¿existe el pueblo andaluz? creo que es importante que lo diga aquí y que lo diga que lo diga hoy y la anécdota era es que hace unos años yo estaba en la cocina de mi suegra con mi book air y ella se asoma a la ventana y dice vaya tarot que hace hoy yo me quedo mirando digo tarot me voy al google tarot en días brumosos humedad y niebla que viene del mar que aún se usa en zonas costeras de Málaga digo yo y de Almería palabra de origen fenicio el actual el pueblo andaluz habla con sus acentos y en sus acentos habla todo el Mediterráneo habla la negritud y habla como el flamenco en los cantes de ida y vuelta habla América Latina el pueblo andaluz tiene una cultura autorreconocida y reconocible es un pueblo evidentemente cultural ¿qué ocurre en la transición? creo que para interpretar el presente hay que conocer el pasado en la transición ese pueblo andaluz se constituye como pueblo político y lo hace en la calle un 4 de diciembre de 1977 el pacto de la transición respondía a tres variables la consolidación de la corona como el todo atado y bien atado en un contexto de crisis económica la primera crisis del petróleo en 1973 que la clase trabajadora pagase los efectos de la crisis que idea tan novedosa y por último que la territorialidad del Estado se configuraba con tres gobiernos autonómicos Cataluña Euskadi y Galicia porque se había aprobado sus estatutos antes del golpe de Estado del 36 cuando el de Andalucía iba a ser aprobado en septiembre del 36 eso de esos tres pactos de la transición el pueblo que lo rompe es el único y es el pueblo andaluz lo rompe en la calle y fuerza el artículo 151 un artículo infame lo fuerza en la Constitución Española que le damos la vuelta el 28 de febrero de 1980 esto lo reflejó Carlos Cano en un tema a posteriori que decía de la capital del reino maletín capa y sombrero vinieron a tomarnos el pelo y el plumero se les dio entró como un vendaval bata de cola y peineta la reina superestar creo que esto quiere decir que con Andalucía en este debate y para el futuro que ahora comentaré los puntos de conexión que son muy fuertes de lo que habéis planteado tenemos Andalucía es podríamos ser el país 16 o 17 de la Unión Europea por tamaño o población es relevante en este tema y políticamente ninguna fuerza política que tenga carácter plurinacional y de Estado puede no reconocer Andalucía en el contexto plurinacional porque es que si no no vamos a ningún sitio es decir no podemos entregarle Andalucía a Moreno Bonilla o a la por ellos como ha hecho el PSOE dicho esto voy a entrar un poco al análisis de contexto que ya se ha apuntado aquí alguna alguna dirección y que al mismo tiempo intento responder a la pregunta de por qué el federalismo por qué el confederalismo me voy a situar como ya habéis apuntado vosotros en y Pilar en digamos la crisis del capitalismo neoliberal una primera fase una primera fase con la crisis del petróleo que es una una crisis ecosistémica es un choque con los límites planetarios que hace que huya de la economía real la traslada de la producción a los países a China y al sudeste asiático y deja la clase trabajadora de los países occidentales digamos al pairo en esa fase que hace el capitalismo extraer las competencias importantes del Estado en materia de políticas económicas sacar las políticas económicas y las políticas de los bancos centrales y llevárselas fuera esto deriva en Maastricht en Europa la segunda fase que es la que deviene consecuencia de la primera es la crisis de 2008 que deriva en España en el 15M y la derivada catalana del del proceso resumiendo para no extenderme demasiado en esa fase se hace que la crisis la paguen igualmente la clase trabajadora es una fase dolorosísima desahucios paro altísimo Andalucía es lo que más la que más sufre en estos aspectos y aquí quiero decir que hay una conexión directa entre la reforma del artículo 135 de la constitución española el 155 y la ley Mordaza es decir el Estado reacciona represivamente y centralizando que es a donde quiero llegar porque desde la transición hasta ahora lo que ha habido siempre son procesos de centralización del poder potenciados por el capitalismo neoliberal y estamos en una tercera fase que yo digo que es una fase en la que lo quieren todo todo el tiempo es decir van a por la democracia es la frase que Raúl Sánchez Cedillo denomina fase de régimen de guerra es decir aquí lo quieren todo todo el tiempo van a por la democracia y ¿qué quiere decir esto? que van a centralizar el poder se está viendo en la Unión Europea en un determinado punto para que el capitalismo negocie solamente o imponga solamente a través de un punto concreto consecuencia cualquier alianza que podamos tener las izquierdas plurinacionales más o menos soberanistas ha de tener en cuenta que nuestro problema táctico y estratégico es ir contra el centralismo consiguientemente los avances que habrá que proponer pactados habrán de ser federales confederales por supuesto por supuesto respetando el derecho a decidir de los pueblos por supuesto por supuestísimo yo creo que este es digamos lo que quería traer aquí ahora el vínculo entre centralismo y destrucción de la democracia y el vínculo entre pactos alianzas federalismo que al fin y al cabo es una cuestión de confederalismo es una cuestión de graduación y avance y profundización democrática es imprescindible una alianza estratégica entre los pueblos con sus actores políticos entonces yo no me lo voy a dejar para el final lo voy a lanzar aquí ya yo creo independientemente del contenido que es discutible pero yo creo que lo que necesitamos es un pacto entre pueblos no el pacto entre élites de la transición lo habéis apuntado con mayor o menor intensidad quienes habéis intervenido antes ir contra esto es ir también contra el bipartidismo o contra el bipartidismo imperfecto hasta ahora que ha ocurrido que la derecha vasca y la derecha catalana según en qué momento ha prestado ayuda a las élites madrileñas y lo que se ha producido siempre es un pacto de las élites económicas madrileñas conectadas con el mundo capitalista con las élites vascas y catalanas un pacto que afecta también a sus propios pueblos y que afecta por supuesto al resto de pueblos del estado quiero decir Andalucía es la principal afectada de este pacto ¿por qué? porque se nos acusa de ser una comunidad subsidiada cuando en realidad somos un pueblo expoliado expoliado de capital humano no quiero recordar la emigración expoliado de capital ambiental dedicado al turismo y a la construcción y expoliado de capital económico uno va por las calles de Andalucía y salvo Unicaja que es la sexta por orden lo que se encuentra son bancos con sede social fuera de Andalucía y sedes operativas fundamentalmente en Madrid y en Barcelona ¿vale? con esto quiero terminar aquí en análisis porque podría aportar algunos datos más que son verdaderamente contundentes Bueno, pediría ahora que el vídeo del compañero Gerardo Bizarrelo Buenos días compañeros y compañeras por razones de salud familiar no puedo estar de manera presencial pero al menos quería hacerlo de este modo porque son muchos años ya que participo de las universidades de Podemos y porque aunque mi vida política en estos últimos años ha transcurrido fundamentalmente en los comunes en Cataluña en Barcelona donde fui vicealcalde durante cuatro años he compartido mucho y comparto con los compañeros y compañeras de Podemos de quienes siempre he valorado dos cosas fundamentalmente una es la audacia política en los momentos de movilización ascendente y la otra es el coraje político en los momentos que pueden ser más de reflujo como los que estamos ahora uno sabe que cuando hay un momento de movilización y se abre una oportunidad la gente de Podemos va a dar el paso no va a tener una posición conservadora y que digamos por el contrario cuando hay momentos de reflujo la gente la gente de Podemos van a mantener firme las líneas defensivas y no te van a dejar tirado y me parece que son dos cosas que son importantes en este contexto yo parte de eso lo pude vivir cuando nos tocó ya como diputado cuando nos tocó formar parte de gobiernos de coalición en minoría con el Partido Socialista y en contextos que ya eran más bien de reflujo en casi todos los ámbitos no en todos donde recuerdo digamos todavía que por ejemplo cuando a Pedro Sánchez se le planteó el dilema de si había que pactar los presupuestos con ciudadanos o hacerlo por el contrario con Bild o con Esquerra Republicana el papel de Pablo Iglesias fue fundamental para que la opción fuera esta segunda y creo que eso gracias a eso digamos en buena medida hoy estamos discutiendo la posibilidad de lo que tiene que ser a mi juicio la hipótesis de futuro que es la construcción de un proyecto nítidamente republicano nítidamente plurinacional con fuerzas políticas republicanas hermanas del resto del Estado también vi esa firmeza en otros ámbitos no vi en el ámbito de los feminismos y muy especialmente en materia de política exterior a mí durante aquel gobierno me tocó ser portavoz en la Comisión de Política Exteriores y debo decir que siempre me sentí cómodo ¿no? con esa defensa inquebrantable de la paz por parte de Podemos en las relaciones internacionales que me sentí más cómodo incluso que en mis propias familias digamos políticas y eso tengo que reconocerlo hoy de manera abierta y me parece que ahí están algunas de las claves ¿no? es decir encontrarnos para defender un proyecto que tiene que ser nítidamente como decía republicano nítidamente plurinacional en el ciclo político que se viene digamos más que nunca manteniendo mucha firmeza en la defensa de los feminismos y en la defensa de la justicia social de la justicia ambiental y de la paz en las relaciones internacionales que en este contexto de exterminios genocidas es absolutamente fundamental la gran cuestión me parece que va a ser objeto de debate es que necesitamos para llegar aquí hace unas semanas tuve el placer de coincidir con Irene Montero en México en la toma de posesión de Claudia de Sheinbaum y allí lo discutíamos ¿no? porque en México realmente impresiona que una fuerza política como Morena después de un sexenio con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia haya conseguido digamos volver a ganar por más de 30 puntos ¿no? ¿por qué? y yo aquí veo tres elementos que me parece que son fundamentales primero esa valentía la valentía cuando se está en la oposición y la valentía cuando se gobierna en segundo lugar un proyecto cultural propio un proyecto de pedagogía cultural de batalla cultural propio y en tercer lugar una tarea impresionante de capilaridad de conquista de la capilaridad territorial es decir de levantar desde abajo una organización capaz de defender a sus representantes de los ataques de la ultraderecha y de las derechas cuando llegue el momento yo creo que la valentía y el despliegue de un proyecto cultural propio más o menos lo estamos consiguiendo Podemos sobre todo lo está haciendo en este último sentido en el sentido de la batalla cultural con herramientas potentes propias digamos para hacer lo que seguramente deberíamos hacer crecer pero creo que el gran debate sigue siendo la cuestión de la capilaridad territorial de cómo construimos digamos por abajo esos lazos comunitarios yo ahí lo de México me parece un ejemplo interesante para discutir los compañeros y compañeras de H. Bildu también pueden ofrecer algunas pistas en ese sentido pero todo eso me parece que nos aboca en cualquier caso a hipótesis frente a amplistas en las que ninguna de las fuerzas políticas que se quieren transformadoras en el contexto actual podemos actuar de manera solitaria necesitamos construir algo en común que no es sencillo pero estamos abocados a eso la propia presencia de la ultraderecha nos aboca a eso la propia normalización de las políticas de los partidos socialdemócratas que por sí solos no llegan a ser ni siquiera socialdemócratas nos obliga a eso y yo creo que en ese sentido bueno ese es el gran reto que tenemos seguramente guiados entre otras cosas por aquel principio que defendía Italo Calvino saber que en medio del infierno en el que estamos y en el que nos está abocando esta ultraderecha global hay que saber quién no es infierno hay que hacerle espacio y conseguir que dure desde aquí pues esta pequeña contribución que quiere ser un saludo rápido deseando que el debate vaya muy bien y enviándoles un abrazo muy fraternal ya digo celebrando que se produzca esta universidad que sea un lugar de encuentro no solo para discutir de política sino para comer juntos y juntas para bailar y para celebrar la alegría de la militancia un fuerte abrazo bien pues muchas gracias también a Gerardo por por habernos mandado este mensaje aunque no haya podido estar aquí siguiendo un poco con el debate y un poco pues bueno con ese hilo que yo creo que ha estado presente en todas las intervenciones más allá del diagnóstico y del análisis todos somos conscientes de que lo viejo ya no vale y como se suele decir lo nuevo no acaba de nacer hablamos de transición como decía uno de los autores que a mí me gusta y al que leo mucho que es Eric Colin Bright dice que no es posible salir de un salto del capitalismo y que por lo tanto es necesario disputar las condiciones desde dentro del sistema a la vez que se prepara ese proceso de transición él habla mucho de los programas de transición que en cierta manera estamos hablando de eso es decir para poder elaborar ese programa de transición que nos lleve a un proyecto alternativo emancipatorio todos y todas creo que en esta mesa hemos puesto de manifiesto que son necesarias las alianzas entre las fuerzas de izquierdas purinacionales y republicanas también todas sabemos también ha salido aquí que tenemos una historia algunos más cortas y otros más largas pero sí es verdad que hay mochilas y que hay heridas y seguramente encontronazos que van a dificultar de alguna manera esa apuesta y también posiciones cortoplacistas tácticas que todos y todas hemos tomado en algún momento y que pueden también haber enturriado ese camino pero en todo caso yo sí os pediría con una mirada larga incluso antes os lo decía poniéndonos muy muy creativas saber cómo podemos articular esas alianzas de esa izquierda purinacional donde hay desencuentros pero también ha aparecido hay encuentros claros es decir todos tenemos como voy a decir como enemigo aunque no me gusta la palabra el régimen del 78 con todo lo que lo que ello supone también entendemos que esto es un país de países como solemos decir y por lo tanto el reconocimiento de esa purinacionalidad es otra de las asignaturas pendientes y que sólo ese reconocimiento de la purinacionalidad va a venir de la mano de una profundización en la democratización del Estado es decir no son departamentos estanco sino que van a ir de la mano dicho esto cómo podemos construirlo es decir qué pasos habría que dar cuáles serían los mimbres que ahora mismo tenemos para establecer ese programa de transición para caminar durante un tiempo juntas porque también hay que reconocer que quizás los últimos objetivos son distintos es decir aquí hay fuerzas independentistas legítimamente y otras fuerzas que más confiamos en un proyecto de convivencia entre los pueblos bueno quizás el final del camino es distinto pero es verdad que estamos en un momento difícil y que podemos yo creo que alguno lo ha dicho transitar durante un rato o durante un momento este momento difícil de auge de la extrema derecha y de sufrimiento constante de los pueblos y de las clases populares ¿cómo lo hacemos? cinco minutos empiezo vale a ver aquí creo que han salido bastantes cosas interesantes claro un poco lo enunciaba al principio en mi primera intervención yo creo que si algo nos vale y tomando un poco lo que decía Flore de esa visión histórica es no repetir errores del pasado lógicamente hablaba también Pilar de mochilas o de heridas yo creo que también al final la historia pone las cosas en su justo término y hablo sobre todo del caso de Galiza quizás no tan acentuado en el conjunto de Euskal Herria o bueno o menos tal pero recuerdo por ejemplo cuando cuando allá por el 2014 o por ahí realmente y esto también lo comentaban otros compañeros realmente a nosotros como Venega como movimiento nacionalista galego realmente quien nos puso en más aprietos y no aprietos en el sentido de competitividad o de rivalidad política legítima y demás fue precisamente la aparición de la izquierda española y lo quiero decir aquí también con toda la condudencia pero también sin ningún tipo de acritud que en cierto en cierto modo sirvió para intentar debilitar y tumbar al Venega con otros aliados y aliadas que después bueno en fin eso es cuestión de ver en la hemeroteca cómo acabó todo eso porque realmente cuando no hay digamos un proyecto basado en la igualdad entre diferentes fuerzas o diferentes pueblos y se intenta simplemente yo tuve una conversación una vez en Portugal en un acto en Portugal con una persona que ya no está en Podemos que está ahora en el espacio de sumar que hablando sobre estos temas ya después tomando una cerveza de forma más relajada me decía ¿qué queríais que hiciéramos? o sea era prácticamente un discurso de misionero de evangelizador o sea que como que venían a salvarnos y a decirnos cómo se hacían las cosas una persona que seguramente no tampoco voy a nombrar pero que seguramente vosotros y vosotros tendréis incluso muchas discrepancias con esa persona pero realmente allí se vivió de esa forma realmente el ataque era más contra el bloque nacionalista galego que contra el Partido Popular y contra el Partido Socialista incluso bueno en cuestiones muy esperpénticas que llevaron a que el Venega tuviera una asamblea nacional en el año 2012 como fue la de AMIO que prácticamente nos dejó con el 50% de la militancia y una situación muy 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 complicada por eso digo que si nos vale de algo todo esto es para también aprender de esos momentos históricos y realmente no volver a repetirlo no volver a repetirlo y yo quiero introducir aquí una cuestión que introducía en el vídeo Pisarello que hablaba sobre el Frente Amplismo o digamos esta experiencia que ahora podemos ver en Francia realmente no es un debate que exista a día de hoy en el Venega yo puedo dar mi opinión personal pero realmente una organización como la nuestra o como algunas que están aquí que tiene como elemento fundamental la autoorganización de sus claves populares desde el punto de vista político-electoral desde el punto de vista sindical ecologista de movimiento feminista de movimiento estudiantil juvenil etcétera yo creo que sería un debate poco honesto volver a abrir un debate de la unidad por la unidad porque en muchos casos era eso la unidad por la unidad y en algunas determinadas personas a ver qué hay de lo mío y qué puedo rascar supongo que a todo el mundo se le vienen ejemplos a la cabeza de todo lo que digo por enfocar la cuestión cómo se pueden llegar a acuerdos o digamos a una alianza más táctica entre fuerzas soberanistas y fuerzas no soberanistas o izquierda española o republicanismo español etcétera siempre y cuando se entienda desde la izquierda española que sólo los procesos de liberación nacional van a realmente democratizar el Estado el Estado español y que hay que entender porque quiero introducir otro elemento hay que entender los procesos que existen a día de hoy en caso muy concreto de Galiza y es algo que incluso tenemos hablado muchas veces cuando voy a Cataluña a hablar o así porque la realidad no es la misma pero quizás se pueda acercar a la realidad andaluza sin ser yo un conocedor extenso sobre esta cuestión que es la cuestión del colonialismo y ya lo introducía el catedrático Ramón Grosfogel que seguramente conoceréis y demás de lo que es el neocolonialismo y realmente lo que vive Galiza desde hace séculos es un proceso de colonización es un proceso colonial a todos los niveles somos una colonia y esto lo lleva definiendo el movimiento nacionalista galego desde prácticamente antes del 36 con el partido galeguista con Castelao Bóveda etcétera a la cabeza pero realmente mientras no se entienda que no pueda haber un avance en democratización del Estado en derechos reales para la clase trabajadora del conjunto del Estado que esas prácticas coloniales tienen que desaparecer y tenemos que hablar de igual a igual es muy complicado y en muchos debates que tuvimos en otros momentos históricos hablar de estas cosas creaba digamos una reacción refractaria en parte de la izquierda española porque no es un ataque no es un ataque cara hacia vosotros y hacia vosotros es una realidad material que vivimos yo recomiendo un libro muy interesante escrito ya en el 78 que es Soberanía Nacional y Colonialismo o caso galego el caso de Galiza escrito por Francisco Rodríguez una persona muy importante en lo que es la teoría política uno de ellos por lo menos contemporánea del nacionalismo galego que explica perfectamente todas estas relaciones de opresión cultural económica y política que realmente no solo no nos permite avanzar a nosotros y a nosotras y nos convierte en una colonia sino que realmente lo que hace es reproducir la estructura de los poderes fácticos que se hablaba a día de hoy desde el punto de vista económico con un espolio brutal ahora supongo que os suena el proyecto de Altri que quieren poner ahí pero no es solo eso sino es todo el boom eólico es el papel que el Estado español y también la Unión Europea tiene para Galiza que realmente es de ahora lo llaman refugio climático pero lo que tiene que ver con su papel de productor de energía de espolio de recursos naturales realmente de territorio de sacrificio o de pila para el resto del Estado y el resto de Europa sin que nosotros que soportamos los costes ambientales la inmigración realmente una pérdida brutal de capacidad en sectores económicos y sectores productivos como puede ser tanto el primario como la industria fundamental para el desarrollo de cualquier país realmente nos relega simplemente a un territorio de sacrificio en el que abastecer de forma totalmente barata y sin dejar sin repercutir ningún beneficio en nuestra tierra al conjunto del Estado y a grandes partes de Europa mientras no se entienda el papel que juega cada uno y el papel que se le impone a cada uno es muy complicado es muy complicado avanzar y como decía antes no es una cuestión de ataque y también introducir alguna cuestión que a lo mejor la introducir también el compañero de Esquerra Republicana y que un poco lo introducía que es que muchas veces se ve por parte de la izquierda española no de ahora hablo de los años 70 incluso con movimientos burgueses y con movimientos insolidarios tremendamente insolidarios con el resto del Estado y realmente no puede haber nada más contrario a la realidad realmente lo insolidario y si hablamos y si lo ponemos en términos también marxistas si podemos ver lo que Marx decía al respecto por ejemplo de Irlanda pero no solo de Irlanda sino de Argelia o de muchos otros territorios a la altura de su vida vemos que realmente no puede haber un avance real no puede haber una emancipación social una liberación social si una clase trabajadora si una clase popular está dominando y explotando a otra entonces si intentamos hacer ese ejercicio de empatía de realmente conocer cuáles son las realidades y también de abandonar ciertos privilegios como sociedad digamos como ese centralismo y demás ahí podremos avanzar ahí podremos empezar a atender puentes y a realizar acuerdos y realmente estamos hablando de una alianza táctica simplemente para colocarnos unos o otros y realmente no llegar a nada o seguir tapando las posiciones y los problemas que hay en las naciones sin Estado del Estado español yo creo que eso no nos conducirá a nada se vio en el pasado en las diferentes naciones sin Estado y como eso fue evolucionando y a día de hoy incluso yo creo que sería incluso más sangrante más complicado intentaré ser mejor que antes en el tiempo si tuviéramos la respuesta yo creo que estaría muy bien pero bueno algunas pistas yo que sé para nosotros yo creemos creemos que que gira alrededor de un par de cosas una es los derechos de las personas de la mayoría de las personas cómo somos capaces de construir mayorías sociales que defiendan los derechos de la mayoría de las personas de la gente normal y cómo somos capaces o si somos capaces o si estamos de acuerdo en construir unas mayorías sociales que defiendan el derecho a la autodeterminación de los pueblos que es un derecho y he dicho mayorías sociales porque creo que no va de porque en mi país esa mayoría social existe ya está hay un 80% de la población en Cataluña que lo acepta no solo lo acepta sino que lo reivindica y que vota a gente muy diversa eso en España no pasa y ahí hay un reto importante digamos estamos de acuerdo y es una parte principal del conflicto político que vivimos vivimos en un conflicto político y cómo lo solucionamos pues es fácil desde una es fácil desde una posición donde hay una mayoría social que comparte de manera muy amplia que se hace votando pero en la otra parte de la mesa del conflicto político hay un estado donde eso no pasa y yo creo que ahí hay un reto por parte de la izquierda española del republicanismo español de decidir si tiene ¿no? como proyecto un proyecto alternativo al del régimen del 78 que comparten pues el statu quo dejádmelo decir así que es muy diverso porque si no ¿qué alternativa hay? ¿no? nosotros hemos decidido me ha gustado lo de la política cuántica usar nuestra fuerza política para mejorar las condiciones materiales para ejercer la independencia de nuestro país ¿y cuáles son mejores condiciones materiales? pues mejores políticas de izquierdas que la gente normal tenga todos los instrumentos que podamos poner a su disposición vivienda en salarios pensiones ¿no? lo hacemos juntos muchas veces y ¿cuáles son otras condiciones materiales que harán que tengamos mejor algún día tener la independencia de nuestro país? pues más soberanía política y la soberanía económica da más soberanía política y lo hacemos de manera clara y transparente o sea a nosotros nos votan por nuestro proyecto político entonces lo defendemos y cuando tenemos la posibilidad de de jugar nuestras cartas y de tener palancas pues la política es esto por tanto desde mi punto de vista esos son los dos principales pilares para poder construir alianzas que seguramente deberían intentar ser ahora dejarme ser aún un poco más provocativo como las que tenemos con los irlandeses es muy fácil o es más fácil porque hay una variable que no está en la mesa antes Pilar sin querer polemizar pero decías hay independentistas y otros que queremos la convivencia de los pueblos yo también quiero la convivencia de los pueblos toda 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 la convivencia de los pueblos joder con todos los del mundo encantado de la vida ¿no? o sea ahí yo creo que tenemos algún punto donde a veces o muchas veces nos encallamos de toda manera encantado de poder haber estado con vosotros siempre que queráis y si puede ser más largo aún mejor a vuestra disposición y a poder intentar compartir objetivos y camino muchas gracias yo creo que hay que partir de una base que es de la yo parto de esta idea de una transición o sea no en el sentido de la transición después de Franco ya sabemos que estaba monitorizada y que estaba muy controlada esto no tiene nada que ver con esto esto es una transición abierta no está por eso está el Estado como dice Lorduy feroz rugiendo como ruge porque no lo están controlando porque aunque manejan las riendas no saben hacia dónde va esta transición yo creo que la clave es cómo se puede intervenir en esa transición abierta y disputada y cada vez en una transición disputada lo que hay que decir es que hay que disputar mejor para ganar yo creo que hay algunas ideas geniales pero también hay que yo creo que necesitan en el tiempo que vivimos necesitamos izquierdas que reconozcan que no saben lo que no saben yo a mí eso me importa una izquierda por lo menos izquierda que sabe que no sabe esto es importante porque a veces la izquierda tiene la atención de creer que sabe y entonces es cuando la caga porque si la sabe es porque va a repetir una receta del pasado normalmente porque cómo vas a saber lo que va o sea si es una situación inédita cómo puedes saber cómo responde a una situación inédita es imposible la única manera de que sepas es que pienses que sirve una receta del pasado que eso sí sabes entonces cómo es una situación inédita pues por lo menos yo y el movimiento al que pertenezco no estamos preparados para esta situación no tenemos una manera no tenemos no hay escrito una manera podemos tener unas ideas que valdrán o no yo creo que esto es importante y ahí en ese en ese estanteo yo creo que hay que recuperar la idea de experimentar de innovar ya sabemos que esto la innovación es una cosa que se ha apropiado el neoliberalismo para la cosa de la velocidad pero no quiere decir que innovar sea solo neoliberal también podemos innovar desde posiciones exactamente contrarias y yo creo que es lo que toca yo creo que hay dos referentes muy claros que son los referentes de yo creo que hay que que hay que volver a hablar de estrategia y de estrategia buena estrategia buena ¿y cuál es la estrategia buena? la estrategia buena es la que consigue objetivos ahí no es la que es más ajustada a los principios históricos no es la que produce objetivos emancipatorios esa es la estrategia o las estrategias que necesitamos y yo creo que para la clave de eso están dos planos un plano utópico radical sin el cual terminas haciendo administración de las relaciones de poder existentes y es decir esa voluntad utópica esa voluntad radical de tener un horizonte totalmente alternativo y por otra parte un plan como tú decías para la transición porque si no tienes el plan para la transición estás en un maximalismo de declaraciones porque hoy en día las utopías si no tienen el poder tractor que tienen antes es porque solo pueden tener solo pueden generar afectos es decir capacidad de movilizar y de hacerse corporizarse si son percibidas como viables quitando resto de gente o sea grupos ideologizados al que yo no lo digo con desprecio porque yo pertenezco a un grupo de estos que tenemos una idea del mundo determinada y que aunque todo el resto de la humanidad se fuera a la dirección contraria seguiríamos en esa para el resto de la humanidad la clave para decidirse por un proyecto es que perciba que es posible esa es la clave y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer es decir plantear a este desencuentro a esta realidad del estado español actual como cárcel de pueblos hay que plantear una alternativa radical y sobre todo hay que plantear caminos para transigir en ese sentido para transitar yo creo que esa es la clave y ahí hay yo creo que bueno yo no es seguramente una fortaleza sino una debilidad yo necesito pensar con imágenes visuales si no no sé de qué estoy hablando yo mismo y a mí hay una que encontré bueno que he visto varias veces porque suele andar en bici y hay una vía verde en la que esto aparece bastante que es una imagen que se llama tramo compartido que es un tramo compartido entre gente que va andando y coches o otro tipo de vehículos bueno a mí esa es la metáfora que me parece más sugerente en estos momentos ¿por qué tramo compartido? pues porque gente que viene de sitios distintos y va a sitios distintos puede hacer junta una parte del camino y esa es la esa es la hipótesis que creo que tenemos que trabajar pero esto no es una hipótesis de laboratorio porque es que ya se está haciendo o sea el gobierno que existe hoy en día en el Estado español pero también el gobierno que existe en Navarra por ejemplo y el gobierno que existe el que está gobernando la ciudad de Iruña desde el noviembre del año pasado son experiencias de tramos compartidos y hay o sea no esto no es una cosa que digan no esto no está no esto está ocurriendo ya lo que ocurre es que ha sido una cosa más sobrevenida que fruto que autorreflexiva digamos y ahora lo que toca es darle ese elemento autorreflexivo pero también bueno pues pues empujarla yo creo que necesitamos pensar en estos términos yo hasta ahí llego yo no sé qué significa eso no lo sé muy bien no lo sé muy bien pero tengo alguna idea y daré dos y con esto termino brevemente una creo esto esto es de calculadora no de gran estrategia política creo que si hay una alianza con el PSOE multilateral si el PSOE consigue negociar con cada uno de sus aliados por separado va a tener mucha más fuerza y va a desplazar más hacia el centro por no decir hacia la derecha para que nos entendamos la agenda de gobierno y la agenda institucional que si tuviera que negociar con un bloque formado por todas las fuerzas plurinacionales izquierdas republicanas etcétera esto es de calculadora por eso es mucho más esto es muy fácil de plantear y muy difícil de hacer pero como horizonte está ahí y la segunda que es un tema que a mí me preocupa mucho como digo yo no estoy en lo institucional estoy más en otros terrenos que es el tema de la lucha de las ideas yo creo que es muy importante desimperializar la idea de España y la idea del Estado español creo que esto es una tarea que no es tanto para quienes lo que queremos es irnos de España pero sí para quienes queréis que España sea otra cosa creo que esto es importante porque estamos es decir el nivel antropológico de todo esto porque hay un nivel antropológico no es un nivel digamos de una racionalidad profunda que no tiene que ver con lo que ocurre en los últimos años sino con lo que se activa con todo eso que yo decía antes que está sedimentado cuando Abascal que es basco como sabéis sale disfrazado de guerrero de la reconquista se pone en un caballo con caballo andaluz pero él está encima del caballo andaluz es decir cuando hace todo ese imaginario no es una locura no es un chalao que también no es solo un chalao es un tipo que moviliza una sedimentación de valores que está muy asentada porque generaciones y generaciones y generaciones han sido socializadas y educadas en los valores de la reconquista el moro es el malo y entonces el malo está disponible porque se asocia con el moro entonces el moro pasa a ser el terrorista el catalán el de izquierdas el de Podemos es igual pero el imaginario está ahí y eso está ahí profundamente o sea lo que ha ocurrido la ofensiva que tenemos presente que tenemos con fuerza en los últimos tiempos por ejemplo en torno al 12 de octubre el documental sobre la o sea el discurso descarado de que el imperio español evangelizaba llevó la civilización al mundo todo eso todo eso no son cosas de chalaos todo eso es la activación de todo un sedimento histórico para cortar cualquier posibilidad de democratización en el estado y eso puede parecer que se articula o no pero resulta que luego viene un chalao eso lo unes a la reacción contra el feminismo lo unes a la reacción contra la diversidad sexual etcétera etcétera luego viene un chalao como albise que es otro chalao pero resulta que tiene no sé cuántos millones de votos y no sé cuántas cientos de miles de personas en un canal de telegram ¿por qué? pues porque utilizan los medios que ahora permite la digitalización de la información etcétera pero porque activa unos recursos antropológicos que están muy asentados que es la manera de entender el mundo la civilización el pasado etcétera etcétera y ahí no disputamos ahí no disputamos ahí el resto y ahí sí que hay posibilidades porque en términos generales las fuerzas que estamos aquí y los espacios que estamos aquí de luego compartimos el mismo rechazo a esa basura eso es evidente pero además compartimos bastante el sustrato antropológico que hay que que hay que contraponer a eso y yo creo que ahí yo eso sí que reconozco que bueno es mi mayor preocupación porque estamos en esto ¿no? pero yo creo que aparte de lo que se hace en otro terreno que hay que hacerlo y que urge en esto sí que hay que pensarse a largo plazo cómo se hace frente a toda esa maquinaria que es una maquinaria impresionante y yo una última nota que no es una crítica a los organizadores porque no les corresponde y menos teniendo en cuenta que la única mujer que aquí pertenece a la organización de la universidad pero yo sí me siento un poco incómodo porque no responde a la realidad que estemos aquí cuatro hombres y una mujer y creo que estas de las cosas que a veces pasan no quiero decir que no haya responsable sino que tiene que ver con que no sabíamos quién iba a venir y cada fuerza política y seguramente por lo que he visto no ocurre en ninguna de las mesas por eso no es una crítica y creo que quede claro pero sí es una incomodidad la verdad es que esto debiera haber dejado de pasar hace tiempo y por la parte que me toca tomamos nota gracias Pilar comparto el último comentario que ha hecho que ha hecho Floren yo voy a utilizar también la palabra cuántico me he tirado a por ella porque mi formación en ciencias químicas me lo pide espero no haber sido muy bruto me lo pide no me parece maravillosa viene a cuento viene a cuento qué y cómo hacer de alguna manera nos plantea Pilar para provocar ese salto cuántico estamos en un momento cuántico donde hay que provocar un salto cuántico es decir pasar del régimen del 78 a otra cosa que es verdad que no sabemos exactamente qué puede ser pero que podemos empezar hablando de ella como voy a terminar muy rápido voy a terminar muy rápido cómo introducir energía para ese para ese salto cuántico yo creo que es una de las claves desde luego podemos empezar por ese pacto estratégico para negociar con el PSOE para que no se fortalezca sino que nos fortalezcamos conjuntamente y tener este tipo de debate este tipo de debate estratégico me gustaría hacer una puntualización sobre la colonización es decir me identifico perfectamente con lo que ha dicho Pau creo que la izquierda polinacional y la federalista confederalista y la izquierda y la izquierda en general debe reconocer que no solo hay desigualdad de clase si reconocemos las identidades de clase que no solo hay desigualdades de género si reconocemos las identidades de género que hay desigualdades territoriales y que unos pueblos explotan a otros a través de sus propias élites que es el pacto de la transición y al que me he referido anteriormente y que hacen daño a sus propios pueblos las derechas de sus propios pueblos hacen daño a sus propios pueblos y hacen daño al conjunto del Estado quiero hacer otra puntualización que ha venido del representante de Esquerra que habla de republicanismo español yo creo que eso no existe yo creo que lo que existe es republicanismo de Estado plurinacional o de Estado simplemente si le queremos quitar el adjetivo porque puede que haya gente que no entienda la plurinacionalidad es incompatible una idea de España sin la diversidad consiguientemente no existe no puede existir ese republicanismo tiene que ver con el comentario al hilo del caballo andaluz claro tenemos una fuerza cultural tan potente que es que se la aprovechan es que el flamenco la capital del flamenco es Madrid me voy a venir al último ejemplo me podría ir a la historia de la reconquista vamos a decir es que esto es falso es que esto es una historia contada para anular nuestra cultura y nuestra potencialidad política y por eso Abascal usa el caballo cartujano por eso lo usa como otros usan otras cosas no tenemos culpa de eso los andaluces y las andaluzas no tenemos culpa de tener una potencia cultural reconocida en el mundo entero que suple los déficits de lo que podríamos llamar cultura española porque en realidad eso tampoco existe en realidad porque somos un conjunto de pueblos y diversidades territoriales me voy a ir un poco no me queda mucho tiempo ¿verdad Pilar? no quiero ser muy pesado aquí hay distintas banderas representadas está la estelada está la gallega está la curriña y está la arbuenaida la arbuenaida significa mi pueblo mi país y el andalucismo significa defender los intereses del pueblo andaluz que son unos intereses amplios y unos intereses de clase incluso intereses de gente que se cree empresario y que simplemente es subalterno del gran capital y en eso estamos y en eso estamos potenciando desde la asociación andalucía y democracia me hubiera gustado entrar al debate de contexto solo quiero decir que todos los pueblos de España deben apoyar la singularidad y la bilateralidad que ha pactado ERC para investir a Illa al tiempo y digo desde Andalucía que reconocer nuestra propia bilateralidad y nuestra singularidad la tenemos reconocida en el estatuto que es muy parecido al catalán menos segado que el catalán porque nos tienen menos miedo no se lo cargó el constitucional lo tenemos reconocido en el preámbulo en el artículo 184 sobre política económica y fiscal en el artículo 220 y en la disposición adicional tercera no entraré no entraré a describirla somos una comunidad autónoma con capacidad normativa en nuestro patrimonio constitucional para negociar bilateralmente con el Estado se han apuntado algunas premisas que yo creo que son básicas los derechos de las personas son iguales vivan donde vivan y pisen el territorio que pisen para abordar el gran problema de la financiación autonómica no solo en Cataluña sino en todas partes es preciso un cambio de estructura fiscal los ricos de este país o de cualquier país tienen que pagar más si no es imposible abordar los servicios públicos en cualquier sitio donde vivamos tenemos que evitar los dumping fiscales como ocurre aquí en la región de Madrid y por último y esto para terminar sé que es un tema problemático pero me veo obligado a decirlo vengo desde Andalucía desde Andalucía pediríamos que la ordinalidad se calcule no en función donde tiene la sede la empresa sino en función donde la empresa extrae el beneficio y tengo los números básicos para demostrar que el conjunto del Estado y el conjunto de los pueblos de este país se verían beneficiados a costa a costa del gran centralismo que tenemos fundamentalmente económico de importantísimas sedes sociales sin contar a la banca que si digo la banca es otra cosa añado justamente aquí en Madrid con esto termino Muchas gracias Mario se nos ha acabado el tiempo yo acabaría nada primero dando las gracias a los compañeros que han intervenido creo que con cierta humildad pero hemos marcado un camino creo que coincidimos en que las crisis tanto del capitalismo financiarizado como del régimen del 78 principalmente no se han cerrado creo que está abierto y que podemos caminar conjuntamente por lo menos transitoriamente un camino con ciertos elementos que compartimos de más soberanía de país plurinacional de condiciones de vida dignas y de respeto a los derechos humanos yo creo que ahí hay todo un trabajo y luego habrá que ver cómo se construyen esas alianzas me piden la palabra pero tiene que ser muy breve porque si no nos van a echar si por no digo que bienvenido lo cuántico bienvenidas las posibilidades la libertad estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho claro que si es complementario se puede hacer complementario pero evidentemente si vamos al discurso de siempre vamos a sumar un montón de cosas y nos vamos a liar en unas listas interminables de acuerdos desacuerdos y tal y es imposible estaríamos con la misma estrategia del 47 y yo ya llevo militando socialmente desde Torrebaró o desde otro barrio me da igual entonces hay que de alguna manera dar una sorpresa alguna sorpresa a este estado que ahora tiene mucho miedo con lo de ETA 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 tiene mucho miedo y que ya lo habéis dicho aquí el de Bildu el de Bildu y voy muy rápido entonces hay que dar alguna salida porque están saliendo los estudiantes no universitarios a la calle antes que la universidad yo soy profesor universitario ya jubilado hace muchos años que la universidad no se mueve y tenemos un problema de la paz es decir estamos estructurando nuestro estado republicano multinacional de acuerdo o plurinacional perdón pero Europa en este momento con una guerra nos puede convertir en nada están nuestros representantes en Europa votando por nosotros si los misiles más largos o menos largos con una teoría freudiana muy rara que van a acabar con Rusia pero que se han pensado están locos estos representantes que nos han metido en un buen lío y podemos acabar en el rincón de donde sea ya estuvimos por la desbandada la guerra etcétera y tenemos a Palestina y tenemos a Ucrania y mi propuesta de acción en este momento con todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo cuando vamos a salir a la calle a parar esta guerra ya mañana cuando es que hay que salir es que no la van a parar y tenemos que salir la gente que estáis aquí vuestros vosotros en cada uno de vuestros lugares junto con los estudiantes no universitarios los universitarios la universidad etcétera y disculpad pero es que tenía que decirlo vamos a darle la palabra por esto de que las mujeres intervengan he pensado ¿para qué nos presentamos los de Podemos en ningún sitio cuando tú has dicho han venido las fuerzas españolistas a presentarte y entonces me he acordado sintiéndolo mucho que yo soy catalana soy de Cornellá soy vecina de Tardá pero no me olvido que vosotros estáis gobernando que yo soy enseñante he sido directora secundaria muchos años y conozco a los directores de Cataluña y voy allí y la enseñanza está en unas condiciones peores peores que las de Madrid y que la sanidad que mis familias son sanitarios está en unas condiciones peores que las de Madrid y por eso digo jamás debemos dejar de presentarnos porque nosotros tenemos un proyecto distinto aparte de la soberanía o de la autodeterminación hay un concepto de clase que no hay que olvidar nada más que eso ahora me he pasado a obligar porque me imagino que tú eres del grupo de Tardá y ese es otra cosa me vas a obligar a que te diga que yo en ningún momento he dicho que no os presentéis ya pero bueno y si quieres porque ya que no pero ya que yo no fui alcalde de mi ciudad porque Podemos no me votó lástima yo os diré que aparte de ser mujer luchadora soy madrileña y residente en el País Vasco por lo cual tengo dos luchas internas y morales una me llama la atención cuando tenemos a nuestro compañero de Bildu aquí porque hay cosas cinco cosas fundamentales para la vida humana cuando nace un hospital público donde Bildu no apoya el hospital público sino concertado la educación donde Bildu la mayoría y aprueban el último acuerdo del gobierno vasco las icastolas eso significa dinero público y la gente encima tiene que pagar la vivienda eso estamos casi todos de acuerdo el trabajo el que tiene suerte y lo consigue pero luego llegamos a la cercanía a nuestra vida sin trabajo efectivo de ir a un trabajo la pensión donde tenemos una auditoría de la sanidad pública que nadie de los partidos aquí presentes he visto que consiga que esa ley que se ha aprobado se ponga en práctica y luego el romper la caja única y Bildu se la quiere llevar una de las cosas que ha dicho en el congreso y luego dice otra parte contraria en el otro lado es llevarse la caja única si tú rompes una caja única y además habéis dicho que es para que la controle el dinero entre comillas controle la BBK la BBK en su momento fue una caja social ahora es un banco donde se negocia tú entras negocias te dan un préstamo o te echan en la calle porque yo he estado 50 años en la BBK y cuando me he jubilado me dice tiene que pagar digo si tengo no mira dice no usted tiene una pensión o sea que usted las condiciones cambian entonces me llama la atención que esas cinco cosas primordiales de la vida la gente de izquierdas por lo que he oído a mi compañera catalana y por lo que sé de Andalucía y Galicia no seáis capaces de uniros para luchar contra ello gracias voy a aprovechar que soy mujer también dos segundos dos segundos vamos a ver yo vengo de Castilla Castilla y León de la zona estupenda de Castilla y León que no nos hemos visto representados porque efectivamente Castilla y León no está dentro de un programa ni hay partidos independentistas yo estoy a favor por supuesto de cualquier reivindicación de cualquier partido independentista y además os defiendo pero joder ¿qué hacemos en Castilla y León? ¿qué hacemos en Castilla y León la izquierda? yo me siento republicana y como republicana considero que todos nos tenemos que ayudar un poco en la izquierda yo te preguntaría a ti ¿qué es lo que entiendes tú por la izquierda española? ¿cuál es la izquierda española? cuando hablamos de independentismo y hablamos de la izquierda independentista que me parece muy bien esa también es una izquierda española que defendemos todos desde cualquier comunidad española o sea sí yo estoy en Castilla y León y te puedo asegurar que defiendo tu independencia y tú izquierda y si defendemos la independencia de cada comunidad no estamos defendiendo solo una izquierda en cada comunidad porque las independencias de vuestra comunidad puede llegar un momento que ese gobierno sea de derechas ¿entendéis lo que os digo? o sea es que parece que estamos defendiendo la izquierda todas las comunidades autónomas son de izquierdas pero no necesariamente o sea las independencias no tienen nada que ver con el poder de la izquierda entonces a mí me gustaría que me explicarais qué es la izquierda española con la diferencia de la izquierda autonómica o de cualquier otro país dentro de la comunidad o sea de España del conjunto de España a mí me gustaría saber esa diferencia y nada más perdonad por la introducción a ver pasa minuto 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 ah no nos dejan seguir lo siento mucho igual si queréis en un debate aquí si no nos dejan seguir no nos dejan seguir no nos dejan seguir ¡Gracias!